ah bueno gracias pero que salga bonito no entonces no no la que será una tona tan importante gracias 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 Ok Ok, nomás que Ahora como la Virgen Como que le quieres tocar la mano a la Virgen Esto Esto es lo que puedas Ok Ok, ahora con la Daniel, Chayla Let me see Let me see Vamos a grabar Por si no sale la foto que salga la cámara La mira muy seria como que pelearon Ahí está Video And pictures There you go Good enough Para que se hagan video también Video, foto Foto, foto, foto ¿Qué? 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 Bueno Bueno Me gusta ¿Qué? Pregunta ¡Suscríbete al canal!